El estilo inigualable Y así es el sabor Hay una chica en el barrio que me gusta a mi Tiene unos ojos muy hermosos de color de él Me toco cumbia con marimba Porque me gusta su sonrisa Cuando mueve la cinturita Con esta buena cumbiecita Ay, ay, ay Mi cumbia con marimba Ay, ay, ay Te canto muchachita Ay, ay, ay Mi cumbia con marimba Ay, ay, ay Te canto muchachita Bailamos Y así es el sabor Música Bailamos de México Hay una chica en el barrio que me gusta a mi Tiene unos ojos muy hermosos de color de él Me toco cumbia con marimba Porque me gusta su sonrisa Porque me gusta su sonrisa Cuando mueve la cinturita Con esta buena cumbia con esta buena cumbia con marimba Ay, 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 ay Mi cumbia con marimba Ay, ay, ay Te canto muchachita Desde Tecaba Ay, ay, ay Te canto muchachita Y así es el sabor Y así es el sabor